Mi nombre es Sandra Pagón, hincha de Vélez y juego en la selección de básquet femenina. Soy hincha de Vélez porque empecé acá a jugar desde los 7 años y bueno, hace toda mi infancia acá, así que nada, me hice hincha de Vélez. El momento que recuerdo es cuando ganó la Intercontinental, cuando fue a Japón, se jugaba a las 7 de la mañana y tenía que ir al colegio, estuve toda la semana diciendo mamá, puedo faltar, puedo faltar. Bueno, me porté bien esa semana para poder faltar y sí, el partido en mi casa y bueno, obviamente festejé ahí en mi casa. Por ahí me identifico con, no sé, con Cubero, porque es un jugador que hace mucho tiempo que está acá en el club, te das cuenta cuando juegas que siente mucho los colores del club y bueno, y que eso lo hacen ir para adelante. Gracias. 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 Gracias.